Correcto, vamos a ver si para la segunda parte de este compromiso Polloqueri nos puede regalar un tanto, ¿no? Que tuvo la oportunidad hasta en dos ocasiones. Al inicio nada más del compromiso, Bendezú y Polloqueri. Vallearon dos oportunidades, luego Polloqueri estuvo solo frente al loco rey y no aprovechó la oportunidad. A su lado, Silvato inician las acciones. Vamos con usted, Jesús. El que tenga la cabeza más fría y el corazón caliente. Yo tengo todo el cuerpo frío también. Aquí viene la atención de Teo Ramos, Franco Colán, Rey Caballero, uno por uno el partido. Ahí viene la atención de la pelota, sobre el campo entrado, había manos, sí, señor, clarísima la falta. No, pero no es que reclame, no, la imagen es clarísima. Bendezú, Alvin, Bendezú. Su papá seguro fue seguidor de Alvin y Las Artillas. Ahí viene la pelota, atención, para que busque la salida ya. Viene el representativo de Tío Barzac, embriagado el partido. La pelota para que vaya, Malaché, Lesto Ramos, Malaché, la tiene cuatro. Pide Franco, atención, Colán, Colán, sobre el campo de Antonio, va a venir el disparo. Queda la pelota nuevamente, atención, para que vaya Tío Barzac, la tiene Malaché. La pelota para que vaya, Lesto Ramos, atención. Lesto se perfila, Lesto va a tocarla la devolución. Era devolverle, Miguel, porque ya solo ya la contra, atención, señoras y señores. A la carrera, atención, viene Guaita, ahora en el servicio. La falta, la infracción, en perjuicio de Bendezú, movió rápido, la tiene Huizalla. Esa es la gran final, estamos en Ayapanta. El campeonato, la Copa, Alianza, Selva Sur, cuidado. Huiza, el autor del tanto de empate, Huiza, la tiene, atención. Lo marcan de cerca, Fierraso, y ahora sí responde bien Ray Caballero. Para asegurar la redonda, pide que vayan para adelante sus compañeros. La pone contra la grama, señoras y señores. Contra el césped sintético, va saliendo ahí. Atención, Ray Caballero, qué pelota que metió, atención. Se viene Lesto Ramos, atención, con Vaya Colán, se me va a meter Malaché. La pelota cruzada, balón fuera del terreno de juego. Hay emoción hoy en el partido. Y con este tipo de jugadas sorpresivas, ¿no? Como ve, el loco rey, mejor posicionado a uno de sus compañeros. Un potente servicio que es muy bien aprovechado y que casi, casi termina en gol. Y ahora se defiende Stie Barzak, pelota afuera. El servicio de la estrada para Stie Barzak. La salida contra Ray Caballero. Selva Zak y Stie Barzak empatan la final. Aquí está Ray Caballero. Vamos, que vamos, vamos, atención, Malaché. La pelota para que vaya, atención, Obando, Obando. Retrocede el globo, Malaché. Pide Frank Cocolán, la pelota sin embargo para Ray Caballero. Atención, Lesto Ramos se fue sobre el campo contrario. Obando, ahí viene el servicio. Solo llega Obando, atención, viene el disparo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Le pide a Aleto Ramos, apareció. Cual fantasma en área contraria. Cual cazador para empujar la redonda al fondo de las mallas. Jugado el fiel rosa. Ray Caballero se pone arriba. Pier Barz, Miguel Ángel Núñez. Aprovechó bien el hombre de Tievers Le ganó la espalda a Guaita Que finalmente tiene que resignar Ver cómo ese balón termina introduciéndose En portería decretando el segundo tanto para Tievers Mérito de Obando que se desmarcó Se fue solo, sacó solo el centro Y ahora atención, quiere ir a contra Vendezú que viene, Pablo Kery Que bien, ahora contra de Abuiza Está más atrás la pelota para este hombre Ah, ya está Abuiza, señoras y señores La marca de Lesper Ramos va Atención, Wiza La marca del evento Se miran, atención los dos hombres Atención, cuidado, cerca del área Va a sacar el disparo, no Y la ronda la va a recoger una vez más Atención, aquí viene Alvin Vendezú El hábil Vendezú la tiene el tres Atención, se perfila, va a saquear el disparo Atención, Vendezú para el centro, Ray Caballero Vean lo que hace Ray Caballero Y ahora sí, recién le va a asegurar Ahí está Ray Caballero Atención para buscar la salida El grupo de la que va a Jack Colán Dos por uno el partido Y ahora Caballero Tuya, mía Leto Ramos Pelotazo Colán que llega a solo Atención, Colán Para dejar a Maraché Maraché le encargo Para que vaya, atención El toque final de Obando Fue bueno Y ahora la salida Ahora para el reventativo de Selva Zag Atención, viene por este sector recuperado Franco Colán Colán Leto Ramos Más atrás con Ray Caballero Ahí viene Ray Caballero La pelota para Obando Lo que la perdió Pelota fuera del terreno de juego Va a ir Pollo Para que vaya Franco Colán La luz Dice que le perjudica Y ahora el nueve contra el nueve Huiza Huiza para la salida Y ahora Atención Se viene Huaita Huaita, Huaita Huaita, Huaita Para perfilarse Tocó la ronda Limpió la cancha Sin embargo Ahí está bien parado En el fondo El equipo de Tierra Dos por uno El encuentro deportivo Señoras y señores Aquí viene Cuidado La pelota Más atrás Huiza Va a ir Ray Caballero Para conjurar el peligro Y la va a tomar con las manos Porque tiene esa posibilidad Y ahí está Cuidado Malache Malache Franco Colán Malache Ray Caballero Y ahora La salida Un es más El globo que rebota En la humanidad Ahí de Pollo Kedi El servicio lateral A la descarga Se viene Malache Atención Sobre el campo contrario Pollo Kedi Más acá viene el disparo El remoto nuevamente Para buscar la salida De la selva sac Pollo Kedi Atención Franco Colán Que va a ganar Perdió la ronda Atención Se viene el servicio Bien parado Bien hincado En todo caso Está Caballero ahí La pelota Por poco Desvía de afuera No Para mí El saque de meta No fue Es saque de portería Sí, sí Saque de portería La pasión Colán Colán Para liquidarlo Colán Para tocarla Va a venir el disparo Queda pegando la ronda Una vez más La devolución Y el arquero Llora para contra Baita 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 Limpio 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 Nada que reclamar Viene la tensión La pelota Franco Colán Va a sacar el disparo Llora por lo que Ni para la contra Qué partido Que nos regalan Estos finalistas Ahora en el servicio Lector Ramos Intenso Rápido Llora cuidado Bando 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 Sale el arquero Bando El disparo Gol Del conjunto De Tío Ores Bando Lo hizo Señoras y señores Fue tan rápido Todo De ataque A defensa Y Bando Liquida El partido No liquida Pero pone arriba 3 por 1 El encuentro Deportivo Bastante complicado Con este tipo De instancias Se trae este tipo De jugadas Se tiró Un carrerón Que quedó prácticamente Sin aire Tuvo que recostarse Para recomponerse Lo vamos a respirar Bastante Bastante Agitado Entre tanto Colán Está recibiendo Terapia Bueno Lo atendieron rápido A Colán Ya está listo Para continuar Con el partido Atención Guaita Pollo La gente Apoya Obviamente A Salvasa Guisa Atento Seguro Ahí va Cuidado Las locuras Del loco Ray Pelotazo Sobre el campo Contrario Muy largo El servicio Pelota fuera Atención Viene para la salida Cuidado Ahí está Guisa Guisa que va Guisa Va Guisa La marca de Malache Guisa Atención Todos Sobre el campo Contrario Se estudian Se miren Guisa El globo Más atrás Para que vaya Cuidado Vende Vende Sula Perdida Atención Al carrera De Malache Levanta el globo Golazo Que gran gesto técnico De Malache Levanta el globo Por encima Del arquero Y es Señora Sí Señores El cuatro Por uno A favor De pie Barzac Miguel Núñez Y lo que hubiera dado Miguel Ángel Calcina Por estar ahí En esa celebración Con el loco ray Y aquí Señores Sí Señores Atenciones Cuidado El loco ray Para el festejo De la familia De Blady Quispe Para el festejo Del señor Tito Más bien Ahí está De Blady De toda La gente Tiene Barz Va por lo que Arriba Y ahora Con Huerta Y ahí está Huerta Cómo aprovecharon Las que tuvieron Lo que no aprovechó El conjunto Las dos primeras Que tuvieron En el primer periodo No aprovecharon Y eso se paga Aquí Una vez más Huiza Pero aún tenemos partido Ahí está Huiza Malache Para la marca Huiza Que es Llevarlos a estos ¿No? Pero sale Huiza Los argumentos De Huiza Franco Corán Para recuperar Y ahora No es más Malache Malache Para tenerla Franco Corán Malache La protege Malache Falta Es infracción Servicio De tiro libre Y ahí está Vende Su Que reclama ¿No? El servicio Tiro libre Para el conjunto De Tivars Agradecemos al padrino Miguel Si aprovechamos Estos pequeños Instantes Para dar un Agradecimiento Al señor César Quispe Rodríguez Padrino Dele campeonato Así como a los Atenciadores Taller Inca Taller Alex De Selva Alegre A Rosa Castellanos Del Mirador Por haber todo El apoyo Brindado Y ahora Se viene El área El apoyo Que vi Rey Caballero Llega contra Franco Corán El arquero Que sale Neventa Colán Se adueña De la redonda Colán Para Tivars La pelota Para Rey Caballero Y busca la salida Lo que hizo el loco Hace algunos instantes ¿No? Levantó el globo Cuando lo marcaban Ahí Y ahora Atención Lector Ramos Allá viene Malache Pelota Para que vaya Franco Corán Retrocede el globo Malache Rey Caballero Este es la gran final Señoras y señores Y aquí en Ayapata Colán Malache Se viene Atención Malache El globo Más atrás Tranquilos Están ganando Quieren ir para dominar No quieren arriesgar demasiado Protegen la redonda La cuidan Obando Que se va ahora arriba Malache Que regresa Lo mataron A Franco Colán No iba a llegar nunca Será servicio Lateral Buen partido Nivel Ángel Calcina Sí, sí Un poquito como que desmayó El equipo De Selva De Selva SAC Y las que tuvo Las metió El equipo De Tierra SAC Y la ventaja clara Hasta el momento Jesús Rosa Sí, la efectividad ¿No? En este tipo de partidos La efectividad Es la que decide Y ahora Pollo Kelly Pollo Kelly A la carrera Atención Busca la salida Allá Leto Ramos Colán Leto Rey Caballero Rey Caballero Para levantar el globo La recoge Atención Pollo Kelly Atención Pollo Kelly Para pegarle Pollo Kelly Ay, 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 ay Espectacular Lo de Rey Caballero La pelota Fuera del terreno Se gana los aplausos Ahí Rey Caballero Miguel Ángel Núñez Que voló Como gato Y ahora Devuelvan la pelotita Por favor Para que sigan El encuentro deportivo La final Porque la orquesta Ya está calentando ¿No? Están calentando Están abrigados Digo Allá viene Ahí va La pelota Fuera del terreno Para el servicio Lateral Somos Pachamano Deporte Señoras y señores A través de Full Deporte Contienda La voz del deporte Llevándoles Las incidencias Del encuentro deportivo De toda la jornada Que vivimos aquí Atención Para la salida Franco Colán Obando Desde el fondo Malaché Lesto Ramos Obando Rey Caballero La pide solo Ahí viene Malaché El taquito Para que la tenga Obando Pide Lesto Ramos La pelota Atención La perdieron Y la tiene Guaita 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 Para la individual Guaita Ante la marca De Obando Ahí está Ganó bien Guaita Atención Que verte en el área Contraria Cuidado Le va a quedar Atención Para que venga Va a llegar El jugador Guisa El gol 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 De Silva Sac 4 por 2 Miguel Ángel Calcina Si Aún hay partido Nada está definido Y Guisa Es el autor De los dos tantos Con el que al momento Aminó de la diferencia Que es Zulosa Y ahora La pelota Para que vaya Ray Caballero Algunos pidieron Mora Avicenme que eres Viene el servicio Cuidado Salida El arquero Con todo A defender Y será servicio De tiro libre Que le favorece Me parece A ti Darzac No Bueno No lo he visto Al árbitro Sancionar A 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 Abrán Apaz Estuvo mucho Más cerca Y no sancionaba Falta Vamos a ver Si el señor Alain Es el que Está tomando Esta determinación Vamos a ver Sentido Está Obando Si Correcto Señoras y señores Con Pedro Alizmendi No Es simplemente Servicio Lateral Lateral Servicio Lateral Guaita Movedó La redonda Se viene Por Doqueri Cuatro Por dos El partido Señoras y señores Por Doqueri Ganó Franco Colán Y ahora Obando Obando Para la salida Malache Viene Globo Que se Complicaron Bien Por Doqueri Se Repuso Malache Le echó Fue El terreno De juego Atención Señoras y señores Ya viene Una vez más La pelota En movimiento Para que la tenga Huiza Va Huiza Juan Carlos Huiza Ahí está Para los Para Selvasac Atención La pelota El arqueros Ya volamos Que la salida Uy Esa si fue Falta Clarísima Y ya no hay Tiempo Para más Puede quedarse En el Gras Todo el tiempo Que quiera Ha ganado Señoras y señores Tío Garza Que es el campeón Algunos aplausos Se escucharon Y los aplausos Para la gente Selvasac También Que defendió bien Y que llegó A la instancia Final El abrazo Los niños Ahí la gente Se van Con el título Ha sido un equipo Parejo Ha tenido una definición De disparos De los 12 pasos Pero en esta final Mostró contundencia Mostró Atenciones Una contundencia Que no se le había visto En partidos anteriores Aprovechó las que tuvo Las mandó al fondo Y eso hace De que el representativo El play play También está presente Ahí ¿No? Entre los hombres Viene el bando A saludar A la gente De Selvasac Eso es meritorio Sí Obando Que se saluda Con los muchachos De Selvasac Un bonito Compromiso Que tuvo pasajes Muy interesantes ¿No? Y de los cuales Habíamos comentado Las dos oportunidades Que se presentan Al inicio Que pudieron De repente Haber cambiado El transcurso De esta historia Pero bueno Esto es fútbol Acá Si tú no haces Los goles Al final Te lo terminan haciendo Y puedes Perder El compromiso Tal como Ha sucedido Ahora Que a pesar De todo El esfuerzo De los muchachos De Selvasac No lograron Emparejar El festejo Ahí con Blady Del jugador Obando Ahí están Los muchachos De TIEBAR Se va a venir Seguramente El festejo Cuando se ve Las premiaciones Nuestro agradecimiento A la comisión Organizadora Del tercer campeonato De futsal Copa Alianza Selvasur Los Tigres Gracias a ellos Estuvimos aquí En esta jornada Señoras y señores Llevándoles Las inciencias De esta jornada Con todo nuestro equipo Con Johnny Rimachi Con Pedro Elismendi Con Miguel Ángel Calcina Con Miguel Ángel Núñez Amigo de siempre Jesús Losa Les llevamos Toda esta jornada Que va cerrando Bueno No Que por nuestra parte La vamos cerrando Luego va a venir La premiación Seguramente Viene la orquesta También Que va A ser El gran fin De fiesta Que se nos viene Aquí En este escenario Deportivo En Ayapata Gracias Ayapata Por habernos acompañado